La usina está con un ciclo de teatro que se llama Encuentros Íntimos en marcha los días viernes y particularmente en esta semana, va a ser el viernes a las 23, con la obra Terminal que dirige Walter Staule, una obra exquisita en su temática y en su actuación. Y los invitamos especialmente a que vengan a ver esta obra, que luego Walter se va a explayar más, por las finas líneas de costumbrismo que tiene, es un autor chileno muy bien adaptada a la cultura local. Así que los invitamos a Encuentros Íntimos los viernes a la noche, este viernes a las 23. Esta de hecho es la tercera presentación que hacemos acá en la usina cultural, es la función número 14 de Terminal. Marcelo Saavedra es el autor, un chileno, que va a estar presente en el Festival Molinos de Arte que se va a hacer acá en Villa María en el mes de octubre, este mes, dentro de unos días. Y bueno, nos dio muchas satisfacciones porque habla de cosas que les pasa principalmente a las madres y a las hijas que no pueden desprenderse. Una madre de casi 80 años, una hija de 60 y pico, una tiene que partir a hacerse un tratamiento contra el cáncer en Córdoba, pero tiene miedo de que su mamá se muera. Y la madre tiene miedo de que su hija se muera de cáncer. Entonces es una situación realmente terminal, no solamente por el lugar donde se desarrolla la obra, sino también por lo que está pasando entre ellas dos. Así que bueno, los invitamos a todos. Existe una posibilidad de que esta obra también se vaya a España. Nos han invitado desde el municipio de Guadalajara para hacer funciones allá, de esta y otra de las obras que estamos haciendo. Así que de paso estamos fogeándonos un poco también en cuanto al entrenamiento y las cosas que salgan bien. Es un sueño, lo de España si se puede dar estaría buenísimo porque sería la primera vez que viajaríamos nosotros a presentar algo que estamos haciendo. Bueno, está muy linda. Los esperamos a todos acá en este ámbito que es bellísimo.